La vamos a presentar, Mercedes Guaselli, de Trabajadores de la Cultura y Artistas. Bueno, están pidiendo por la emergencia en el partido. ¿Cómo estás, Mercedes? Bienvenida, Andrea y Cecilia. Buenos días, Andrea. Buenos días, Cecilia. Bueno, muchas gracias por el espacio, por el lugar que nos vienen dando a los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Acá estamos, bueno, en pie de lucha, digamos, por decir de alguna manera. Sí, justamente solicitando, como bien decís, la declaración de la emergencia cultural a nivel local. Bueno, Mercedes, este pedido que ya viene, ¿desde hace cuánto y en qué formato hicieron el pedido de la emergencia? Bien, el pedido de ayuda y de asistencia y el trabajo que venimos haciendo como sector inició inmediatamente cuando se dio comienzo al aislamiento y a la pandemia. El sector cultural se vio gravemente perjudicado por el aislamiento y por las medidas sanitarias debido a que prácticamente los espacios y los lugares y fuentes de trabajo se han visto cerrados por completo. Entonces, hay muchas personas que no han podido trabajar prácticamente en estos seis meses que llevamos. Si son seis, ya perdí la cuenta. Así que el sector en realidad viene trabajando desde, podríamos decir, abril, con esta preocupación, trabajando en diferentes documentos, se presentaron protocolos, se presentaron cartas donde se hablaba de la preocupación. Frente al municipio también se presentaron estas mismas cartas, bueno, a las personas, digamos, a través de los distintos medios y de redes sociales. Y, bueno, la noticia fue que en el día de ayer pudimos presentar este pedido a través de un proyecto de ordenanza que elaboró también el sector en la Banca 21 para, bueno, presentar esto en el Consejo Deliberante y darle tratamiento para que se oficialice, bueno, lo más pronto posible, ¿no? Porque realmente es realmente una emergencia, realmente hay personas y sectores y grupos que necesitamos, bueno, que se atienda a esta situación. Mercedes, voy a preguntar, hablas del sector del arte y de la cultura. A ver, para darnos un margen, ¿a quiénes congregan? ¿Cómo está compuesto este universo? Bien, este universo es muy amplio, por lo tanto tiene muchísimas necesidades diversas. Seguramente al nombrar los sectores voy a olvidarme de alguno, pero estamos hablando del sector de la danza, esto incluye bailarines, intérpretes, coreógrafos, teatristas, que incluye no solo actores, sino, imagino, guionistas, técnicos. También tenemos todas las personas que se dedican a la gestión cultural, los espacios culturales. Tenemos manualistas y artesanos, tenemos escritores, músicos. La verdad que es un sector que es muy amplio, tenemos también artistas callejeros, circo, malabaristas. Es un sector muy, muy amplio que indirectamente también conecta con otros sectores, ¿no? Y dinamiza otras partes de la ciudad, que bueno, nada, está siendo como gravemente afectado. Y todos estos sectores que menciono se han ido agrupando por distintos intereses que los convocan, porque tenemos el Movimiento Federal de la Danza, tenemos los grupos de teatro que están muy sólidamente conformados, los espacios culturales también nos hemos unido, escritores y demás, pero a su vez nos hemos convocado todos juntos en distintos grupos de WhatsApp y en distintas asambleas. Y bueno, hemos tratado de trabajar como sector en conjunto, habiendo visto también que la pandemia puso de manifiesto como debilidades del sector cultural intrínsecas y también, bueno, a la vista de la sociedad. Mercedes, ¿cómo pueden hacer aquellos artistas de diferentes rubros, que son muchísimos realmente, cuando uno empieza a desmoronar, a digregar la cantidad de rubros que contiene el arte, que quieran integrarse, que por ahí aún no se han comunicado? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, nosotros estamos manejándonos mayormente a través de distintos grupos de WhatsApp. Yo lo que invito a estas personas que por ahí aún no estén contactadas, que consulten con sus colegas, porque realmente hay representantes de todos los sectores, y si alguna persona no conoce a nadie que esté integrada en el grupo, los invito a que me busquen a mí en las redes sociales, y yo con gusto los voy a agregar a cualquiera de los grupos de los que soy parte yo. Mi nombre es Mercedes Guaselli, como bien lo dijeron, y bueno, nada, también podrán ahí interiorizarse los pedidos concretos que estamos realizando y demás. Muy bien. Estaba pensando, Mercedes, que también ustedes ayer en la solicitud que realizaron en Banca 21, hablan de una mesa interdisciplinaria para lograr objetivos a, bueno, corto, mediano y largo plazo. ¿Qué sería lo más urgente? ¿Qué es lo que están necesitando con esto, imperiosamente? Bueno, el proyecto de ordenanza de emergencia para el arte y la cultura, o de emergencia cultural, contempla, como vos bien decís, dos cuestiones fundamentales. Una es la creación de la mesa interdisciplinaria, y otra es la creación de un fondo de emergencia para la asistencia económica y laboral, tanto de los espacios como de los trabajadores y las trabajadoras independientes. Y en realidad, esta mesa a la que vos haces referencia, lo que haría, en principio, lo que proponemos nosotros es que esté compuesta con representantes del Ejecutivo, o de, digamos, podría ser perfectamente de la Secretaría de Cultura, con representantes del Honorable Consejo Deliberante, representantes de la Universidad, como un actor importante en nuestra comunidad, y representantes de cada sector, que en conjunto pudiesen elaborar esas políticas, administrar o, digamos, decidir cómo y en qué se destinan esos fondos que formarían parte de este fondo de emergencia cultural, digamos. Lo que en realidad solicitamos es tener una participación activa en las decisiones que se puedan hacer para enfrentar esta situación coyuntural, y de paso, sentar un precedente para el futuro, ¿no?, como para poder trabajar codo a codo con el municipio, desde el sector, para profesionalizarlo y para generar mejores horizontes. Mercedes, ha quedado muy clara tu postura y la de todos los artistas, a quienes, por supuesto, apoyamos, porque el arte y la cultura es parte fundamental, y ojalá en este momento tan delicado, bueno, empecemos a tomar conciencia de este trabajo que es primordial para muchas acciones. Te agradecemos mucho esta comunicación para con la radio y el canal del ECO, y estaremos en continuo, bueno, acercamiento para que nos vayan diciendo cómo va la situación. Muchísimas gracias, Cecilia y Andrea. Si me permiten, un comentario breve más. Es, por un lado, a las personas, apelar a la comunidad, aquellas personas que han podido sentirse mejor durante el aislamiento, sentirse acompañados porque estuvieron en contacto con el arte y con la cultura, en momentos de soledad o en momentos en que tenían que compartir con sus familias, si valoran esto, los convocamos a que nos acompañen, que difundan los videos que surgen en las redes. También el ECO está llevando a cabo una encuesta en la página del ECO Multimedios, y aquellos que quieran apoyarnos, los invitamos también a responder esa encuesta. Y, por otro lado, propiamente a los trabajadores y trabajadoras del sector, el lunes va a haber una asamblea pública a las 19 horas, así que contáctense con sus colegas para tener la información y poder participar, porque a medida que nos organicemos, bueno, vamos a poder tener resultados más favorables. Y, bueno, muchísimas gracias por este momento, por este tiempo, y, bueno, ojalá estemos en contacto y con buenas noticias y pronto. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias.